La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, le da las gracias a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, que a través de la Facultad de Ingeniería nos dieron este espacio para poder estar aquí con ustedes en la Feria Internacional del Libro. Pues gracias a ustedes, a los papás por traer a sus niños, a los niños por traer a sus papás, pero sobre todo por acercarse al conocimiento de la riqueza natural de México, de su riqueza biológica que es su biodiversidad. Todos sabemos que ella es muy importante y ahorita vamos a conocer mucho más de ella y por qué es importante. Ahorita quisiera yo, quisiéramos que empezáramos a echar un poquito, perdón, que echáramos a entrar un poquito a la imaginación. Si cerramos cinco minutos los ojos y pensamos para todos qué tan importante y qué tan agradable o desagradable puede ser el que estemos en la selva, en el mar, en el bosque, en las montañas. A ver, porque les voy a preguntar, ¿tú me puedes decir qué es lo que sientes cuando estás en alguno de estos lugares que son de la naturaleza, que son de la naturaleza? Emoción. A ver, vamos por acá. ¿Tú qué sientes cuando estás en la naturaleza? ¿Y tranquilidad? Tranquilidad, pacifismo, siento que estoy como en mi casa, que es mío, es de todos. ¿Qué es lo que encontramos ahí en la naturaleza? Pues muchas cosas que habitualmente no tenemos regularmente en nuestros hogares. Nos encontramos en un entorno diferente, el medio ambiente natural que no es tan común en las ciudades y esto nos da, pues primero, conocimiento de muchas cosas que no son del todo acostumbradas para nosotros en las ciudades y eso es bueno, tener conocimiento que hay mucho más cosas afuera de la ciudad con un valor pues muy interesante, con un valor sobre todo para disfrutarlas, de conocerlas y de sentirnos bien, saber que hay mucho más allá de la ciudad, un montón de recursos de biodiversidad, el motivo de la visita, para que lo conozcamos y lo promovamos de alguna manera. Bueno, ¿qué sientes con la naturaleza en la naturaleza? Incertidumbre, duda, nervios, creo que a veces cuando no tenemos mucho contacto con la naturaleza, la gente que vivimos en las ciudades, es muy difícil, muy complicado poder entender ese entorno totalmente distinto a lo que vivimos cotidianamente y que solo lo vemos por televisión, pero cuando estamos allí, creo que es una experiencia diferente, emocionante y al mismo tiempo de mucha duda. Pues son excelentes respuestas las que nos han dado, se los agradecemos, porque en realidad estamos aquí precisamente para conocer más de la biodiversidad y precisamente ya vemos lo importante que es, y precisamente hace 20 años la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONAVIO, creo, perdón, México, creo a esta institución que es la CONAVIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, no solo para conocerla, sino para darla a conocer, que es parte de lo que estamos haciendo aquí todos nosotros. Y esta institución, la CONAVIO, es muy importante, les voy a decir por muchas cosas, pero su trabajo es muy importante, en especial por tres. Una de ellas porque se dedica a conocer la biodiversidad, que estamos viendo lo importante que es saber de ella. La otra es por la importancia que tiene la biodiversidad para nosotros, que vamos a ver más adelante algunos ejemplos de ellos. Y la otra es, la CONAVIO es ejemplo a nivel mundial, y les voy a poner dos casos. Por ejemplo, en el país que tenemos aquí al norte de México, que es un país muy grande y muy poderoso, justo hace dos años, el Consejo Asesor del presidente Barack Obama, le propuso que Estados Unidos debería de contar con una institución semejante a la CONAVIO para el cuidado de su biodiversidad. ¿Saben lo que significa eso? También hace un año, dos años, de un país que está muy lejano, que está en África, que es Kenia, en el este de África, mandaron a una representación aquí a la CONAVIO para conocer cómo es que estaba trabajando, cómo es que desarrollaba su labor, porque también de esos lugares remotos quieren aprender más de su biodiversidad para conservarla, para conocerla, para cuidarla. Entonces, vamos a ver ahora por qué es importante la biodiversidad. Ya vimos que la biodiversidad es donde tenemos… Les íbamos a preguntar qué es la biodiversidad, pero con las respuestas que nos dieron ahorita, yo creo que ya avanzamos bastante y vemos que son toda la cantidad de plantas y animales que vemos en las selvas, que vemos en los mares, que vemos en todos estos ecosistemas. Entonces, la biodiversidad nos da muchos beneficios, que les llamamos servicios ambientales y de ellos podemos mencionar, por ejemplo, el oxígeno, el oxígeno que respiramos del aire, la regulación del clima, que vemos ahora los problemas que hay por el cambio climático, los suelos fértiles, en ellos son donde crecen las plantas y los animales y que después nosotros pasan a formar parte de nuestros alimentos, ¿verdad? Entonces, por todo esto es importante la biodiversidad y por eso fue que la Conavio desarrolló un portal que se llama Biodiversidad Mexicana. Ese portal va dirigido a un público muy amplio, donde pueden ingresar desde maestros, papás, alumnos, gente que estudian en las universidades, que quieren hacer un proyecto de investigación. Aquí la información es muy clara, muy concisa, está en un lenguaje muy claro y muy directo. Hay una sección donde podemos encontrar antecedentes, historia, conceptos, que es muy útil para todos. Pero por lo mismo que es muy importante el sector de los niños, que es para quienes va dirigida en especial esta plática, la Conavio creó un sitio que se llama El País de las Maravillas. Ahí los niños van a poder aprender muchísimas cosas. Ahora mi compañera Azucena Hernández les va a hablar de este espacio en el que vamos a poder descubrir muchísimas cosas, entre ellos que tiene un guía que es un pequeño pero muy experto guía que se llama Tito Curioso, el cual lleva a los niños de la mano a conocer las maravillas de México. También nos damos cuenta que necesitamos aprender más de la naturaleza, que fue lo que comentó las personas a las que les di el micrófono. Y para eso qué mejor que aprender jugando y disfrutando. Y para eso mi compañera les voy a explicar sobre este sitio que es México, el País de las Maravillas. Les voy a hablar desde aquí porque voy a ir moviendo la computadora, pero bueno, este es el sitio, la dirección pueden entrar a través de www.biodiversidad.gov.mx y bueno, yo les voy a hablar un poco sobre por qué México. O sea, México es un país considerado como megadiverso. ¿Por qué megadiverso? Porque México ocupa un territorio donde podemos ver diferentes tipos de ecosistemas, porque tenemos una gran riqueza natural y también una gran riqueza cultural. Y bueno, de entre más de 190 países en el mundo, México está dentro de los cinco primeros lugares en cuanto a su cantidad de plantas, animales y ecosistemas. Ahora, ¿a qué se debe esta riqueza? Bueno, en primer lugar, se debe a la zona donde se encuentra México, esta que es la zona tropical donde hay un clima que no es tan extremo, no hay ni mucho frío como en los pueblos, ni mucho calor como en los desiertos. Esa es una parte. De hecho, bueno, no sé si alcanzan a ver, pero donde está México, en este trópico, y donde hay otros países que también son megadiversos. La segunda razón de por qué México es diverso, es porque México, si lo viéramos desde, no sé, un satélite o desde el universo, y si nuestro territorio fuera plano, no tendríamos la diversidad que tenemos. México está lleno de montañas y eso ayuda a que se diversifique el clima con suelos y ambientes distintos. Y bueno, tenemos pastizales, por ejemplo, montañas, bosques, matorrales. La tercera razón es que México está rodeado de mares, con diversas temperaturas y diversas profundidades. El Océano Pacífico es más profundo y frío que el Golfo y el Caribe. Y además, una cosa que ayer decía el doctor José Sarucán en una conferencia aquí en la FIL, que somos el único país con un mar propio, en este caso el mar que se ubica en este lugar. Y aparte de que ese mar, ahí viven muchas especies endémicas, como la vaquita marina, que está en peligro de extinción. Otra razón más del por qué México es mega diverso, porque en México se mezclan las plantas y animales de Norteamérica y de Sudamérica, o somos, junto con el territorio de Centroamérica, somos como un puente, una transición entre especies. Y la quinta razón es porque el territorio es bastante extenso, ocupa el número 14 en el mundo. Además, bueno, de que esa riqueza natural, a través de mucho tiempo, a través de muchos años, ha permitido que se desarrollen diversas culturas, culturas indígenas que, bueno, a través de miles de años han producido, han domesticado variedades de maíz, de frijol, de calabaza, chile, y pues de las cuales, aparte de que los mexicanos nos alimentamos, son alimento para el mundo. Ahora, bueno, vamos a hacer un recorrido súper rápido, porque la intención es que ustedes conozcan la página después. ¿Qué ecosistemas tenemos en México? Bueno, pues tenemos en el norte, tenemos el pastizal, tenemos el matorral, tenemos bosque, tenemos la selva, tenemos el Golfo de México, el Caribe y el Océano Pacífico. ¿Qué ecosistema les gustaría ver? ¿Selva? Vamos a ver qué especies, déjenme hacer un experimento, a ver si se escuchan. No se va a escuchar, pero bueno. Esta página está hecha con… tiene un audio, con la intención de que aquellos niños que no saben… los niños que aún no saben leer, pueden navegar por el sitio y nuestro anfitrión, que es Tito Curioso, que es este niño, nos va a llevar para hacer un recorrido. Bueno, cada ecosistema se muestra así, con una breve reseña de lo que se puede encontrar. Por ejemplo, aquí las selvas crecen en las zonas tropicales, donde hace mucho calor todo el año, en algunas llueve mucho y las plantas crecen todo el tiempo, mientras que en otras hay épocas secas y las plantas pierden sus hojas. Hay una gran variedad de plantas y animales, desde las pequeñas hormigas y hongos, hasta los grandes depredadores como el jaguar y el arguilarpía. Ahora, una vez que están aquí, pueden entrar al ecosistema y aquí van a poder ver las especies que habitan en él. Si le damos clic a alguna de las especies, por ejemplo, al jaguar, viene una pequeña referencia de lo que es la especie. Aquí dice, soy el mamífero depredador más grande de la selva. Mis presas no tienen chance, las puedo atrapar en los árboles, en el suelo o en el agua, durante el día o la noche. Mi alimento de mamíferos, aves y reptiles. Puedo capturar animales tan grandes como un cocodrilo y tan pequeños como un ratón. Pero no sólo eso, también los niños van a poder ver un video sobre la especie, un video de la especie, para que también no se queden con la imagen de la caricatura y aparte el sonido que… Bueno, no se escucha de aquí, de mi computadora, pero lo van a poder escuchar. En alguna de las especies también viene una ficha, esta ficha les puede servir a los niños para… son como monografías que los niños pueden utilizar para hacer trabajos en la escuela. Soy el jaguar y bueno, aquí vienen algunas referencias culturales donde habitan y como pueden ver, viene incluso un pequeño mapa con su distribución. Aquí está. Entonces, aquí vemos la distribución del jaguar. Eso es en cada ecosistema. También tenemos aquí… Bueno, cabe mencionar que este sitio se está actualizando cada vez con mejor información y más actual. Y tenemos también estos links para maestros, donde ustedes pueden entrar al material que se está haciendo exclusivo para que sea utilizado en las aulas. Ahora, también tenemos una serie de juegos, como les decía mi compañera Susana, tratamos de que esta página también sea lúdica. Tenemos, por ejemplo, este juego que se llama Cuidas o destruyes. ¿Cuál es la intención? Que los niños y no tan niños sepan qué pasa con nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, aquí tenemos el de me gusta comer mucha carne. ¿Qué pasa cuando comemos mucha carne? Pues primero hay que ver de dónde viene la carne. Entonces, ¿cuál creen que sea la primera imagen que habría que poner aquí en el orden? ¿La de esta o esta? Esta, ok. Vamos a ponerla, dice… En la selva vive una gran diversidad de plantas y animales. Pero, ¿qué pasa? Que la selva se destruye para criar vacas, para hacer pastizales. Las vacas no dejan alimento para otras especies. Después, la carne necesita ser transportada de muy lejos en camiones que contaminan. Llega, la gente consume en supermercados y carnicerías. Y finalmente llega a los platos. Compras hamburguesas y llega tu plato. ¿Qué le pasó a la selva? Si seguimos consumiendo demasiada carne, las vacas necesitarán más espacio. Y los ranchos e instalaciones para la cría de animales se comerán. Las tierras donde viven especies de la selva, afectando también a otros ecosistemas. Y, bueno, ¿cuál sería actividad negativa? Me gusta comer mucha carne. ¿Y cuál es el resultado? Pues ya lo hemos visto aquí, ¿no? Que se destruyen las selvas para construir pastizales, se elimina la selva. Entonces, aquí se sugiere que se coma más frutas y verduras, que tienen menos impacto en el medio ambiente. Y así hay una serie de acciones que pueden ver ustedes en esta sección del sitio. Tenemos otros juegos como memoramas, rompecabezas. El rompecabezas incluso también se puede hacer para todas las edades. Por ejemplo, aquí entramos a la de Golfo y Caribe. Esto es como muy básico, pero podemos multiplicar las piezas cuantas veces se nos ocurra. Entonces, cada vez es más difícil. Y las mezclamos y nos podemos pasar ahí toda una tarde para hacer el rompecabezas. Tenemos también el Carioque. Ups, no se puede entrar aquí. Y si quieres conocer más, aparte de lo que puedas ver en este sitio, tenemos algunas cápsulas, carteles, sitios web. Hay material que incluso es descargable, como estos carteles, el saber de las plantas. Este es un cartel que realizamos y que se ha traducido a diversas lenguas indígenas. Y que hicimos una alianza con la Secretaría de Educación Pública para que estos carteles puedan llegar a escuelas donde se hable, por ejemplo, el mixteco. Bueno, aquí no tengo internet, pero este material también es descargable para ustedes. Y pues me gustaría, por último, invitarlos a que conozcan el sitio. Esto es así como que un paseo muy, muy breve. Pero es un sitio donde grandes, chicos, medianos, pueden aprender un poco más sobre la biodiversidad. Bueno, le doy la palabra a Susy. Gracias. Dentro de este sitio, que es México, el país de las maravillas, hay una sección que es México megadiverso. Ahí lo vamos a encontrar abajo, en Juegos y Actividades. Nos vamos y dice México megadiverso, que es un paseo musical por todos los ecosistemas de México, donde vamos a poder conocer a las especies más representativas de ellos con tan solo 12 canciones. Este es el CD, lo pueden obtener aquí en el stand de la Conavio, pero toda esta información se encuentra disponible en la página de internet. En realidad, el hecho de tener los CDs es para aquellos lugares donde no se cuenta con internet, pero toda la información está disponible en forma gratuita en la página. Algo que quería complementar nada más de lo que dijo mi compañera, es que todos los textos, aparte de tener el audio para los niños que aún no saben leer, también están en inglés. Entonces, también les sirve como un ejercicio para aprender el idioma, ¿verdad? Bueno, para muchos de nuestra edad, de nuestros papás o nuestros abuelitos, en nuestras épocas era muy famoso un libro que se llamaba La Vuelta al Mundo en 80 Días, de Julio Verne. Fue muy famoso porque el personaje tenía mucho dinero y entonces pudo dar La Vuelta al Mundo en 80 Días, lo cual era algo prácticamente imposible en ese entonces. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es con este material, conocer no todo el planeta, pero sí todos los ecosistemas y las especies más representativas de México en 50 minutos con 12 canciones. Y el reto ahorita es que los voy a llevar yo a un viaje imaginario en 5 o 10 minutos, no sé cuánto tiempo me sobra, pero lo más rápido que se pueda, tratando de que ustedes me acompañen y para eso tenemos que ir de la mano de Tito Curioso. En este es un mapa interactivo, como el que les mostró hace rato mi compañera, en el que vamos a observar todos los ecosistemas, la mayoría de los ecosistemas que hay en nuestro país. Para esto, qué mejor que iniciar, como les decía, de la mano de Tito Curioso, entonces si le damos clic ahí a Tito, nos lleva a este librito que también viene aquí, en el CD, viene también la letra, vienen las imágenes y los nombres de las especies. Eso lo vemos acá. Lo que vamos a encontrar al principio es una breve narración donde Tito nos dice quién es, que les comentaba yo que es el pequeño pero muy experto guía del País de las Maravillas, y algunas de sus aventuras. Y de ahí nos invita a este paseo. Entonces, si le damos a la siguiente, ¿qué les parece si el paseo lo iniciamos aprovechando el solecito en un día de campo, por el soleado campo? ¿Por qué en el campo? ¿Por qué? Porque ahí vamos a iniciar con un suculento y energético desayuno, porque el viaje es muy largo. Y también, ¿por qué aquí? Porque muchos de nosotros, sobre todo los chiquitos, no saben que la gran mayoría de nuestros alimentos provienen de este ecosistema. A veces, muchos niños creen que los alimentos vienen nada más del súper o de la tiendita de la esquina. Y aquí vamos a encontrar a través de la canción, que no tenemos el audio, pero si le dan clic en el triangulito, escucharán la canción, que les llevará a conocer el campo y donde podemos observar los animales, las plantas más representativas de él. De ahí, como estamos ya muy asoleados, lo que vamos a querer es echarnos un rico chapuzón, ¿qué les parece en las aguas del Océano Pacífico? Ahí lo que vamos a encontrar es desde enormes animales, como la ballena jorobada, hasta pequeños cangrejos. Pues ya una vez que nos refrescamos, lo que vamos a hacer, ¿qué les parece ahora es subir, subir a la costa? Y ya desde tierra firme, lo que vamos a hacer es, si divisamos tierra adentro, vamos a observar a una bella chaparrita. Esa chaparrita es la selva Baja Caducifolia, que como vemos, tiene también muchísima diversidad de plantas y de animales. Ahí saludaremos a algunos de ellos, como puede ser el amate, la flor de mayo, el venado con la blanca, el zorrillo. Y de ahí, cuando estemos en esta esquinita, donde vemos la coralillo y quizás arriba el murciélago, a lo mejor muchos de nosotros nos vamos a quedar tiesos del miedo, ¿verdad? Pero no se preocupen, porque cuando pase el perfumado zorrillo, nos va a despertar y va a permitir que salgamos corriendo de ese lugar. De ahí vamos a correr tanto, porque como tomamos un buen desayuno, nos vamos a ir corriendo, que ni cuenta nos vamos a dar, y vamos a estar en un camino empinado, que van a ser las altas montañas de México. Al ir subiendo, descubriremos lo que es un palacio de invierno. Bueno, estando ya en la parte de hasta arriba, si ustedes alzan las manos, casi les puedo asegurar que podrían tocar el vuelo de la monarca o algunas de las aves, ¿verdad? Y bueno, para salir de nuestra éxtasis y de nuestra fascinación en este ecosistema, bajaremos por el otro lado de la montaña y seguiremos descubriendo nuevas especies. Entre ellas, las más típicas de este ecosistema, que es el bosque templado, son el oyamel, el pino y el encino, y encontraremos a otros animales también. Al ir bajando, lo que vamos a sentir es que vamos dejando de sentir ese frío húmedo y al fondo, allá lo bajo, lo que vamos a divisar es una planicie. Cuando estemos ya hasta abajo, lo que vamos a sentir es ahora muchísimo calor y muchísima sequedad, a diferencia de este ecosistema. Y lo que nos vamos a encontrar es que cada vez hay menos árboles y nos vamos a topar con una serie de cactos, de nopales, patas de elefante, los viejitos, etcétera. Y ahí, la liebre, que le llamamos la liebre Lola, que es muy simpática, nos va a presentar a muchos de sus amigos, entre ellos, pues, la zorrita, el correcaminos, el halcón. Por allá vemos un halcón que va en picada directa contra la víbora de cascabel de diamantes. Entonces, aquí, también lo que queremos es salir de ahí, ¿verdad? Pero el calor va a ser tanto y la sequedad, que ahora lo que vamos a necesitar es sacar nuestras cantimploras y nuestros sombreros para dirigirnos hacia el centro del país, donde están los pastizales. Ya en los pastizales, aquí les cuento que los pobladores que se ubican cercanos a estas regiones, nos dicen que cada vez hay menos pastos. Y aquí los invito a que descubran por qué. También son muy pocos los arbustos, pero también encontramos una gran variedad de plantas y de animales. Aquí, les voy a invitar a que no se suelten a los niños de la mano de Tito Curioso, porque ustedes ven al simpático perrito llanero que está aquí abajo, está asustado, porque el que está enfrente, que es un tlalcoyote, le está contando que en la noche hace mucho frío, que las noches aquí son muy frías y tenebrosas, y entonces se ven sombras. Pero nosotros vamos a descubrir que las sombras no son más que las sombras de los arbustos, y quizás, si tenemos suerte, nos encontraremos a un gigantesco bisonte. Bueno, pues ahora sí, aguarecernos, porque aquí el calor y el susto estuvo tremendo, y como ya sudamos un buen, entonces lo que necesitamos es otro chapuzón, ¿verdad? Entonces, de ahí nos vamos a ir a los ríos y lagos de México. Aquí lo importante es que descubramos desde dónde viene el agua que llega a nuestras casas, el agua que usamos para bañarnos, para cocinar, para regar las plantas, y que muchas veces lo hacemos sin mucha conciencia. Entonces, después de haber tomado un poquito de conciencia de desde dónde tenemos que traer el agua, y de toda la diversidad que también existe en estos lugares, pues ya tenemos bastante energía para seguir más adelante. Aquí el siguiente paso es un viaje largo, ya que iremos hasta el sur del país, y aquí el clima lo vamos a sentir cada vez más húmedo y más caluroso. De repente vamos a llegar a unas zonas en que la cantidad de plantas y de animales y de flores es tanta, que no vamos a poder escuchar nada, lo único que vamos a escuchar es un escándalo de vida, y así se llama la canción. Como podemos ver aquí, el colorido es múltiple, es fabuloso, tenemos al jaguar, al cocodrilo, al pecarí, a la guilarpía, a la mariposa morfo. Y bueno, pues ya con esto también vamos a querer huir de este escándalo de vida, y qué les parece si nos vamos a un lugar tranquilo para cerrar nuestro viaje. Qué les parece las aguas del Golfo y del Caribe Mexicano. Aquí nos podemos cerrar también con broche de oro, con una suculenta cena, para cerrar esto, no las merecemos. Y lo podemos hacer tanto en el mar, en los arrecifes, con los flamencos, con el bagre, con las tortugas, o lo podemos hacer tierra adentro, protegido de los ciclones y de los huracanes, por los manglares. Y bueno, pues ya para terminar, regresamos a donde salimos la mayoría de nosotros, que son las ciudades. Y en las ciudades, pues todo es en plural, ¿verdad? Habemos muchas personas, muchos alimentos, muchos baches, mucho tráfico, mucho smog, muchos problemas. Y de aquí es muy importante que los niños se concienticen de eso. Hay algunos lugares de las ciudades donde sí encontramos todavía biodiversidad, plantas, animales, riqueza natural, pero generalmente son los zoológicos, los parques. Pero cuando venimos de un viaje como este, nos damos cuenta que es casi nada en comparación con lo que hay en los otros ecosistemas. Entonces, aquí los invitamos a que reflexionemos un poquito más de lo importante que es cuidar nuestra biodiversidad, porque con toda la construcción, el desarrollo urbano, la construcción de edificios, de casas, de negocios, de avenidas, pues hemos ido invadiendo los espacios de esta riqueza natural. Haz uno, si quieres ir a ¿Por qué México? Hay una sección que se llama Entre Más Somos, si nos bajamos. Aquí no sé de cuánto tiempo me queda. Por aquí. ¿Cuánto tiempo me queda? Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí, si nos vamos a esta sección, ojalá se pueda cargar. Esta sección me gusta mucho, porque nos muestra cómo estaba nuestro país desde 7 mil años antes de Cristo, después, cuando era el año 1500, 1900, y cómo ha ido aumentando la población en las ciudades, y cómo se ha ido disminuyendo lo que es la riqueza natural. Y muchos estudiosos creen que para el año 2050 puede haber una crisis alimentaria, puede haber grandes problemas. Pero nosotros somos optimistas y creemos que para ese entonces va a haber una recuperación, porque los niños se van a poner las pilas, van a aprender, van a conocer, y vamos a poder tener un México mejor. En muchas ciudades, en muchos lugares, la situación depende mucho de quienes toman las decisiones. Y los que les llamamos tomadores de decisiones, que son el presidente, los gobernadores, los senadores, diputados, los directores, los rectores, etcétera. Y pues ellos ahorita, ¿qué edad tienen más o menos? Pues tienen 40, 50, 60 años. Aquí, yo te pregunto, ¿tú cuántos años tienes? 11. ¿Y tú cuántos años tienes? 12. Para el año 2050, ¿cuántos años van a tener? Van a tener la edad de los tomadores de decisiones. Entonces, quizás aquí entre nosotros estén muchos de ellos, y ojalá todos lo sean. Y por eso es que los invitamos, y la Conavio creó esta página, para que de una manera muy amigable, disfrutando, jugando, puedan conocer más de la riqueza natural de México. Entonces, aquí también lo que podemos observar es que para el 2050, la idea es que se recupere, de tal manera que sí siga habiendo más ciudades, más desarrollo, pero también que usemos la naturaleza de manera sustentable, que la cuidemos, porque pues eso va a ser para nosotros, para nuestros hijos, y para los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, les cedo la palabra ahorita a Susena, quien les va a dar una breve conclusión para pasar a las preguntas. Bueno, pues este es el sitio de México, País de las Maravillas, y la idea es que de una manera lúdica y agradable se conozca la biodiversidad, porque como les decía hace rato, México es un país megadiverso, pero cómo vamos a cuidarlo si no lo conocemos. Entonces, aparte de este sitio web que tenemos, también en Conavio nos dedicamos a dar charlas en las escuelas, y si alguno de ustedes está interesado en que vayamos a su escuela a dar una plática o darles algún material, se pueden acercar y con gusto les damos más información. Y bueno, pues, nada más quería agregar eso, no sé. Ustedes, yo he aprendido muchísimo, yo soy bióloga y aún así he aprendido muchísimo con esta página, entonces los invitamos a todos los papás, a todos los niños que entren, que jueguen, que se diviertan, que exploren, son muchísimos los espacios que hay ahí dentro, y constantemente se está actualizando esta información, todo se puede imprimir, se imprime en blanco y negro. En lo de México Megadiverso, inclusive se me pasó comentarles que vienen las partituras para las canciones, para quienes quieran, sepan tocar la guitarra o el piano o conozcan a alguien, pueden aprender junto con los niños a cantar y a tocar ahí la guitarra o con el piano. Esto es muy útil para las escuelas, pero también les decía para los papás y para los niños. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre el sitio. ¿Tienen preguntas? Sí, allá dos personas. El sitio tiene dos años, se empezó a hacer en el 2011, pero en estos dos años se ha ido enriqueciendo con información. Por ejemplo, no tenía este personaje que es Tito y se fue, se creó y ya para hacer el viaje por los ecosistemas. Entonces, cada vez se está incluyendo más información, incluso si ustedes tienen sugerencias de algo que les haya gustado o que no les haya gustado, también nos lo pueden hacer llegar. ¿También se le puede avisar a los maestros en las escuelas sobre esta interesante y muy divertida página? Claro que sí. Sí, el sitio, incluso hay materiales que son para los maestros, que pueden hacer uso los maestros. Muchas gracias. Gracias. Me está preguntando aquí el señor por qué se inició este sitio de México, País de las Maravillas. Iniciemos este sitio porque, pues haciendo un estudio de lo que había, claro que hay muchas páginas que hablan sobre medio ambiente y son dirigidas para niños, pero muchas de estas páginas van más dirigidas a educación ambiental, a la parte de reciclaje, de no tirar basura, de no contaminar, pero sentimos o pensamos que había como un vacío en cuanto a un sitio que pudiera mostrar la riqueza natural de México y por eso es que la creamos. Y también me preguntaba aquí que quiénes somos. Bueno, nosotros venimos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Es una comisión que surgió desde 1992, el año pasado cumplimos 20 años. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, también quizás complementando la respuesta a esta persona, algo que mencionó también mi compañera, es que les comentaba, hablamos de la biodiversidad a nivel, digamos, mundial, por qué era importante. Y ella también mencionó y lo quiero repetir ahorita, de por qué es importante la biodiversidad mexicana. Y es el hecho de que, como les decía, en el planeta hay cerca de 200 países. De esos 200 países, solamente menos de 20 acumulan el 70 por ciento de la riqueza biológica planetaria. Y esos 20 países se llaman megadiversos. México es uno de esos 20 países, pero no sólo es uno de ellos. México está dentro de los primeros cinco lugares a nivel mundial en cuanto a riqueza biológica por sus especies. Entonces, esto realmente es maravilloso. Entonces, tenemos ahí un par de aguas en el futuro de México que ojalá podamos aprovechar. Desde nosotros, ahorita los adultos, como los niños. Entonces, por eso es que creamos este espacio, tanto el Portal Biodiversidad Mexicana, que va dirigido a un público amplio, como el Portal de México, el País de las Maravillas, que es para los niños. Además de la difusión que tienen aquí en el Museo Interactivo de Economía, en la Sala de Sustentabilidad, ¿en qué otro tipo de museos e instituciones tienen ustedes como difusión? Ya, como Conavio, estamos haciendo difusión, participamos en ferias, en eventos, en congresos. Por ejemplo, aquí es la primera vez que Conavio participa en la Feria Internacional del Libro. Los invito también, aprovechando el comercial, en la planta de abajo tenemos una exposición que se llama Piel, Piedra, Papel y Pixel, es sobre la historia de la Ilustración Científica de México. Estamos también, tenemos un sitio, si les gusta la fotografía de la naturaleza, el sitio se llama Mosaico Natura. Este sitio surgió con la alianza, una alianza con la National Geographic. Entonces, la intención es, en primer lugar, apoyar a fotógrafos en México, que hacen fotografía de la naturaleza, y a través de las fotografías también hacemos difusión en universidades, en espacios públicos. Lo que hace Conavio también es con alcance a todo público. Entonces, así como esta página es para niños, también tenemos el otro sitio web que es Biodiversidad Mexicana, que es para un público más general. Aquí quisiera también agregar que así como está el sitio de Mosaico Natura, que es más bien un sitio artístico, ya verán qué fotos tan excelentes hay ahí, imágenes, tenemos el banco de imágenes. El banco de imágenes en realidad tiene fotos técnicas y de todo tipo, pero actualmente tiene más de 60 mil imágenes y están ahí en tres resoluciones, las cuales pueden ustedes bajar sin ningún problema. Si necesitan una resolución mayor y usarla para un fin lucrativo, si necesitan comunicarse, hacer ahí una carta, etcétera. Pero si es para hacer un trabajo, no necesitan más que darle el crédito al autor y a la Conavio y pueden encontrar, como les dije, más de 60 mil imágenes imágenes que además ya están clasificadas, vienen como animales y como plantas, pero hay otra clasificación que viene como mamíferos, reptiles, aves, etcétera, o por sus nombres comunes, viene en dónde fue tomada la fotografía, si la especie está en peligro de extinción, si está amenazada, en fin, trae una información muy completa alrededor de cada imagen y en forma gratuita. ¿Cómo podemos ayudar a los niños a conservar nuestra biodiversidad? Bueno, esa es una excelente pregunta. Primero, conociendo. Antes que nada, tenemos que conocer, porque no podemos cuidar y conservar lo que no conocemos. Entonces, aquí, ya vieron ustedes un paso enorme al acercarse a esta plática, darán uno más grande cuando lo lleguen con los niños, cuando los niños y los papás lleguen e ingresen a este lugar. Por ahí hay una sección también que dice qué podemos hacer, no sé si la quieres ubicar, en donde dice que también podemos nosotros identificar, hay algunas asociaciones que les llaman organizaciones no gubernamentales que tienen muchas actividades con niños a las cuales los niños se pueden incorporar. Entonces, esa es una de las cosas que podemos hacer. La otra, pues mucho que les enseñan en las escuelas es lo de reducir, reusar y reciclar, ¿verdad? Tener más conciencia de lo que consumimos para realmente consumir lo que sea, únicamente lo que sea muy necesario. Vimos el ejemplo de lo de la carne, ¿verdad? Ya lo vimos, informarnos, participar con las ONGs, consumir y producir responsablemente y la otra, denunciar. Existen algunas instituciones en donde podemos denunciar el matrato a los animales. Pero el primer paso y que es el más importante es este, que es el de conocer y es lo que estamos haciendo. Pues no me queda más que agradecerles a todos su asistencia y pues esperamos que visiten este sitio web. Mis compañeros ya les han entregado un tríptico, un separador y ahí viene la dirección del sitio. es www.biodiversidad.gov.mx Muchas gracias a todos. Gracias a todos. ¡Gracias! www.biodiversidad.gov.mx